Señor Presidente del Gobierno, autoridades, señoras y señores, la Alcaldesa de Segovia les daba la bienvenida a Segovia, por extensión, Clara, permíteme que dé la bienvenida a todos a Castilla y León. Y muchas gracias especialmente, señor Secretario General, a la Organización Mundial del Turismo por celebrar este foro en Segovia centrado en cómo turismo e innovación pueden contribuir a luchar frente a los retos demográficos, especialmente frente a la despoblación. Unos retos hoy comunes a muchas regiones de Europa, más de 100 entre ellas lo padecen, y reconocidos en España ya como un problema de Estado que afecta con especial intensidad a territorios de interior, con un extenso mundo rural, como es el caso concreto de esta comunidad que hoy les da la bienvenida. Para Castilla y León el turismo es un sector estratégico que supone ya el 10% aproximadamente de su economía, y que además ofrece datos de evolución muy positivos, paralelos, convergentes con los concretos de Segovia. En el año 2018 se registró aquí el récord de visitantes, estamos hablando de casi 8,5 millones de turistas, tras un crecimiento del 35% en el último cuatrienio, al que además han contribuido con fuerza los casi 2 millones de turistas extranjeros que el año pasado se acercaron a la comunidad. Una comunidad que en particular, señor secretario general, es líder en el segmento del turismo rural. Hablamos de más de 4.000 establecimientos dispersos en el medio rural y casi 36.000 plazas, con una cuota aproximada del 19% del turismo rural de España. Un sector turístico que además, y esto es muy trascendental, en estos cuatro años se ha reforzado con más de 2.000 nuevas empresas hasta superar las 31.500 y ha generado 6.400 nuevos empleos, cerrando el año 2018 con casi 73.500 afiliados, que es también la serie mayor de toda la serie histórica. El turismo es, por lo tanto, para una región de interior, para una región sin costa, para una región con clima continental como la nuestra, una fuente importante de crecimiento y de empleo, que además se sustenta en recursos no deslocalizables, la puesta en valor de un riquísimo y diverso patrimonio histórico, cultural, natural, gastronómico, del que sin duda alguna Segovia es un magnífico ejemplo y que además se encuentra extendido capilarmente por todo nuestro medio rural. Y es evidente, por ello, la influencia que todo esto tiene en términos demográficos, como factor positivo para el mantenimiento y para el crecimiento de la población. Por ello, no es de extrañar que el dictamen del Comité de las Regiones de la Unión Europea, aprobado en el 2016 a instancia de Castilla y León en materia demográfica, mencione hasta en cuatro ocasiones al turismo entre las respuestas eficaces a los desafíos demográficos que hoy afectan a Europa. Y sin duda alguna, querido presidente, será también obligado que la futura, próxima estrategia demográfica nacional, que se acordó, como bien conoces, como conoces de sobra en la última conferencia de presidentes, incluya medidas específicas para favorecer el turismo, especialmente en las zonas rurales. Sin duda, hay actuaciones de carácter general que tendrían una repercusión positiva e inmediata en la actividad económica de dichas zonas y, desde luego, para el turismo. Por ejemplo, una fiscalidad empresarial específica y más favorable para el medio rural que beneficiaría, entre otras, a las empresas turísticas en él establecidas. Y, desde luego, también la mejora de las infraestructuras de comunicación para facilitar la llegada de más visitantes a un territorio tan extenso y disperso como el nuestro, al que siempre me gusta recordar que abrazan otras nueve comunidades autónomas españolas y dos regiones de Portugal. La experiencia de ciudades como Segovia y de provincias como esta, que ya cuentan con una conexión a la red de la alta velocidad ferroviaria, es muy significativa sobre esa influencia directa y decisiva de las infraestructuras modernas en el crecimiento del turismo interior. Porque las infraestructuras son esenciales para las zonas con problemas demográficos. Su dotación significa para los territorios lo que la formación significa para las personas. En definitiva, oportunidades reales para alcanzar un futuro mejor. Por fin, es también perentoria la necesidad de mejorar la conectividad digital en las zonas rurales. Un factor clave para garantizar, en primer lugar, en ellas, la calidad de vida que las haga más atractivas y, por tanto, más habitables. Y, asimismo, para asegurar la presencia en los mercados globales y reforzar la competitividad y la calidad de las empresas que desarrollan su actividad en dichas zonas, muchas de ellas turísticas. En la última edición de Fitur, Castilla y León presentó un plan estratégico de turismo plenamente alineado con los objetivos de la Organización Mundial del Turismo. Su propósito es basar el desarrollo turístico de los próximos años sobre criterios de calidad, de responsabilidad y de sostenibilidad. Precisamente, uno de sus principales ejes es el de la innovación e inteligencia turística, que nos debe permitir avanzar de forma clara en el diseño y en la oferta de destinos turísticos inteligentes y favorecer la transformación digital del sector como forma de mejorar su competitividad. Además de la siempre imprescindible mayor formación de todos sus profesionales, queremos que nuestro turismo apueste por la innovación y por las nuevas tecnologías. Y para ello se vienen dando pasos, todavía en cierta manera tímidos, pero pasos ya eficaces como la puesta en marcha de una red de oficinas de turismo inteligentes que aplican sistemas de comunicación innovadora en la información turística, nobodeosos métodos de recogida de datos que permiten centralizar y utilizar mejor los datos estadísticos del turismo, o la potenciación de plataformas online como TurismoCastilla y León.com, con 850.000 usuarios en el último año que ofrece nuevas funcionalidades para que los turistas puedan resolver sus dudas en contacto directo con los operadores especialistas. Ese compromiso con el turismo y ese compromiso con la innovación para que sean de verdad una de nuestras mejores y más eficaces respuestas a los problemas y retos demográficos, creo que dotan de extraordinario interés a un foro como el que hoy se celebra en Segovia. Y por ello reitero mi gratitud a la Organización Mundial del Turismo y también al presidente del Gobierno y a todos ustedes por su presencia y por su participación en el mismo. Muchas gracias.